Arriba de una montaña lleno de penas Llorando vivo En una casita que hice Con las botellas vacías de vino Con piso de corcho, latas Y con colillas de cigarrillo Y nomás al ver las botellas Me agarra el llanto y me agarra el frío Porque ya no tienen vino Ni yo esperanzas de tu cariño Mi casa no tiene puertas No tiene techo No más pastillo Arriba de la montaña En mi casita de vidrio Yo voy a morirme solo Por tu amor Y por el vino Por no mirarte en el brazo Del que te compro el cariño Ahí les encargo un veinticuatro raza Para echarle lámina Y nomás al ver las botellas Me agarra el llanto Y me agarra el frío Porque ya no tienen vino Ni yo esperanzas de tu cariño Mi casa no tiene puertas No tiene techo No más pastillo Arriba de la montaña En mi casita de vidrio Yo voy a morirme solo Por tu amor Y por el vino Por no mirarte en el brazo Del que te compro el cariño Por no mirarte en el brazo Del que te compro el cariño Por no mirarte en el brazo Por no mirarte en el brazo Del que te compro el cariño Por no mirarte en el brazo